Pues aquí vamos a recoger la manguera, aquí se quedó, entonces que la vamos a sacar así. Es bien fácil, ahora vamos a dirigir para allá. El primer árbol, porque ya les hace falta. El primer árbol es el de los limones este. Ok. Tira la penca. Córrele, 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 córrele. Son los bomberos. Los bomberos. Córrele, José Hermana, abajo del árbol, abajo del árbol, abajo del árbol, córrele, camina. ¿Le hace falta agüita? Sí. Chicos. Este, por favor, si tienen... ¿Árboles? Sí, si tienen árboles, este, os pueden regar porque también no sabían que se secan. Ah, ok. Mira, ese ya se va a llenar. Ya, hay que llevar la manguera para allá. Sí. Al otro, corre. Sí. Eso. Eso. O sea, qué inteligente eres. Así se hace, ¿verdad? Sí. Ah, ¿sabes qué? Ocupo que traigas la pala. Porque aquí los topos, en este árbol de acá, mira, ven. Mira, ven para que veas. Mira, ahí como se va el agua para ahí. Por ahí se va el agua para abajo a causa de los topos. Ajá. Ok. Trae la pala. Ok. Uno, dos, tres. Vamos a tapar este boquete. Así, porque ya le he tapado muchas veces. Y lo que pasa es que se sigue haciendo el pozo ahí de los topos. Ajá. De los topos mapache. De los topillos. Ajá. Son muy tremendos, muy traviesos los topos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si esto funciona. Miren, este árbol se secó porque se infectó. Miren, por el COVID, ¿a qué anda? A razón. Estamos tratando de que a ver si se vuelve a revivir, ¿verdad? Ajá. Por eso le echamos agua todavía. Ajá, que ponga un cubrebocas. ¿Al árbol? Sí. Y la, el agua muy rica. Ajá. Bueno, órale. Al otro árbol. Al otro árbol. La manguera. Ajá. Molto bene. Molto bene. Perfectísimo. A ver, y este árbol, mira. Este también se quiso secar. Ajá. Pero mira, aquí lleva ya unos, unos limoncitos otra vez. Ajá. Pero. Este sí le quiso dar el virus, pero se salvó, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿sabes papá? ¿Qué? Que está echando flores. Sí, eso es muy bueno. Sí. ¿Sabes por qué es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Las abejas quieren ponerle. Ajá. Exactamente. Porque las abejas, luego llegan las abejas. Ajá. Y hacen la polinización. Ajá. ¿Sabes, di? La polinización de la miel. Sí, polinización, di. Polinización. 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 Otra vez, polinización. Polinización. Ajá. ay como eres como eres a ver como va el agua a ver a ver ahí va mira ya le va a caer agüita porque ya le hacía falta ajá pero este se salvó se salvó pobrecito verdad ay que cosas verdad yo creo que este es el final porque comenzábamos 4 oye quien te corto el pelo papá y te quedo bien o mal o mas o menos me quedo mucho bien pues es que como no podemos ir a las esteticas a que te corten el pelo pues yo te lo corto verdad ahí te queda mas o menos 2 o 3 verdad si dame un like pero te prometo que en cuanto se pueda vamos a ir para que te lo corten ajá y te quede muy bonito ok pero ya cuando no haya COVID ajá exactamente dile a la gente que se cuide del COVID y que no ande saliendo a las vacaciones este chicos pues no salgan porque no se vayan a las vacaciones y nada en eso no salgan porque hay COVID eso del COVID 19 ajá diles adiós adiós y que se suscriban a tu canal se suscriban al canal de Mateo Brox y recuerden con lo que no salgan y ahí ven en la tele el COVID 19 para que se acuerden que hay COVID y se suscriben en el canal de Mateo Brox saludos y en TikTok ¿cómo te encuentro? ponse Mateo Ponce G ¿cómo? Mateo Ponce G muy bien adiós saludos saludos